Hey Big Mike, how you doing? Eric, aquí mira, te estoy enseñando aquí the World Wide Web, en tres días, hábiles, te va a llegar tu confirmación, listing pending approval, it may take up to three business days to process your listing, you will be notified via email, if your listing is accepted, please review our advertising information for information about enhanced worldweb.com exposure, ok, so esta es una de nuestras páginas aquí, advertising information, te dice worldweb.com travel advertising, internet advertising solutions, ok, online marketing for travel, tourism and hospitality industries, so te va a mandar ahí, te va a mandar un este, un correo diciéndote los beneficios, ¿no? de mercadear con, o tener exposure en World Wide Web, alright, este es uno de los primeros que son totalmente tuyos, te va a llevar un correo a ti para confirmar a ti, no a mí, ok, no le va a llegar a ITS, no le va a llegar a Everdeen Hernández, ni a Eric Cervantes, no le va a llegar a ti, a Ismael, ok, a Big Mike Trimaran y Ismael, alright, tengo un número, un código, una password para tu listing, este es de mi lado, este, pero tú lo tendrás también con este correo, ok, cuando te llegue, te veo a la una, voy en trayecto,